Les muestro cómo va el frasco, cómo está evolucionando. Esto fue 24 horas de haberlo hecho. Tiene un color muy bonito. El color del piloncillo, como lo conocemos en México. Y pues lo reviso a hoy a las 48 horas y ya tiene un olor fuerte. Que si hubiera querido tepache le pongo clavos, le pongo canela y anís estrella. Y ya para mañana hubiera tomado tepache. Pues bueno, espero que esté saliendo a la perfección porque busco hacer madres de vinagre. Denle manita arriba, compartan por favor. Y seguiré grabando a ver cómo va evolucionando. Para ver si hacemos madres de vinagre. Que yo ya las veo que se están cristalizando, la verdad. Ojalá y si se me hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!